Y el día de hoy se encuentra con nosotros Liliana Arroyo por parte del Comité de Bienestar, que nos viene a traer información sobre su programa de nutrición. Bienvenida, Lili. Gracias. Hoy venimos de negro, todavía no se quita el calor, Lili. No, pero está menos. Te llegó mal ahí la información del satélite radar, ahí el pajarito te dijo, ya se va a quitar el calor. Y te veniste de negro. Y me vine sin color, sin ausencia de color. No, 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 el martes aguas, el martes va a estar frillito. Así que prevenida. Ya me vengas. Prevenida, te traes el bufandón de Christmas. Pues gánese una lanita con el programa de nutrición, alimentando bien a los pequeñines. Platícanos, Lili. Sí, así es, Osvaldo. Y pues como lo estás mencionando, es una invitación por parte del Comité de Bienestar. Estamos aquí para que participen en el programa Nutrición. Es un excelente programa que tenemos por más de 20 años dentro de la organización. Y este es un programa con fondos estatales y sobre todo que es de gran ayuda. El objetivo principal es en esto, es la prevención de enfermedades crónicas en los niños. Estamos hablando de los niños, que quiere decir tener una mejor y sana alimentación en las diferentes etapas de los niños. Y el otro beneficio muy bueno es tener un ingreso extra en su hogar. Esto quiere decir, estamos aquí para invitarle para que sea parte de nuestras más de 500 proveedoras. Ya tenemos ahorita 543 proveedoras dentro de todo el condado de Yuma, que estamos hablando de Foothills, estamos hablando de Somerton, de Yuma, de San Luis, Arizona. Están nuestras proveedoras. Y con esto quiere decir que tenemos dentro de este programa a más de 2,000 niños. Para ser exacto, tenemos 2,422 niños en todo el condado de Yuma que están en este programa. Y este programa es muy sencillo, es fácil de que usted pueda ingresar, es tener las ganas y sobre todo tener a un menor, estamos hablando de 0 hasta 13 años, que puedan estar recibiendo el beneficio del programa Nutrición. También hay una excepción que puede ser de 13 hasta 16 años si el menor está en el programa Migrante, en las escuelas. O también, en su caso, personas con una discapacidad, estamos también invitándole que ahí no es la edad, ahí puede ingresar cualquier persona, siempre y cuando el cuidador, que viene siendo el proveedor, tenga a un menor también, aparte de la persona con alguna de las discapacidades. Esto lo quiero mencionar así porque a veces nos confundimos, si tienen en inglés que le llaman el disability, también puede participar. Sí, pero a que no se nos confundan porque ya ves que le damos Spanglish y de todo, el disability también puede calificar para este programa y por cada menor que esté dentro de este programa se le reembolsa económicamente 156 dólares por cada menor. Puede tener hasta 6 niños a su cuidado que el programa le paga por proveer lo que es la sana alimentación. Esto quiere decir que los niños van a estar bien alimentados y en un ambiente totalmente seguro. Es por eso que venimos a ofrecer esto por donde quiera que la mire, va a salir ganando la persona y sobre todo los menores. Van a tener una alimentación sana, la persona, la proveedora va a aprender, va a conocer la sana alimentación para que les pueda estar brindando a los niños. Ahí lo tiene, mira, haga de cuenta que le van a pagar por estudiar y aparte va a tener a los niños bien alimentados. Sí, es bien importante que si usted está trabajando, no importa, también puede participar en este programa, no importa también si usted tiene otro tipo de ayudas, aquí puede participar, que no sea un obstáculo para poder participar en este programa. El programa, recuerden, es para proveer sana alimentación a los menores y sobre todo con esto prever lo que son enfermedades crónicas. Si usted está interesado, nos puede llamar con nuestras especialistas al 928-627-0919 para que conozca los requisitos que son muy básicos. Así que le invitamos, de verdad, quiere un dinerito extra y aparte quiere tener a sus niños totalmente saludable, participe en el programa Nutrición. Ahí tienen la información. Muchas gracias, Tili, por acompañarnos el día de hoy. Volvemos con ustedes en los momentos.